Muy pero que muy buena querida comunidad, el día de hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente me lo ha tocado, que le he dado largas y que ahora vamos a tocar que es, por qué la mayoría de la gente que está aquí te dice no te vengas, que no sé qué, o te mete miedo, o te mete demasiadas falsas esperanzas o sea, o lo uno o lo otro, casi nunca son objetivos, casi siempre te pintan o demasiado bueno o demasiado malo por eso el video de hoy, para explicarte la verdad, la verdadera razón, por qué pienso yo, repito, desde mi punto de vista por qué pienso yo que la gente hace eso, quédate, que empezamos Pues sí querido mío, mucha gente se pregunta, por qué la mayoría de la gente que está aquí, o te dice a la ligera, o muy ligeramente vente, como si esto fuera tan fácil, o te empieza a meter miedo, diciéndote, no te vengas, esto está horrible, que no sé qué que eso también, es mucha gente que lo hace, y luego tú te preguntas, si esto es tan feo, si esto es tan malo por qué tú sigues allí Amigo, es allí el gran dilema, por eso la razón de este canal, porque yo empecé a ver YouTube, también yo antes no veía YouTube, yo antes lo que veía era música, nada más en YouTube, videos de música y tal y empecé a ver cosas diferentes, como esto que estás viendo tú ahora, esto que tú me estás viendo aquí a gente hablando al frente de una cámara, pues yo también empecé a hacerlo, y empecé a ver que mucha gente alteraba mucho la realidad, alteraba el cuento, o sea, alteraba cosas que no eran reales, y fue por esa razón que yo empecé a grabar mi propia versión, hacer mi propio canal en vez de ponerme a criticar a los otros, escribirle, y decirle cómo hacer las cosas no, quién soy yo para decirle yo a un carajo que tiene su cámara y tiene su canal quién soy yo para decirle, mira, esto no se hace así o se dice asado no, agarra, como hice yo, abro mi canal, cojo una cámara que esto lo puede hacer cualquiera, eso es lo bonito de YouTube YouTube es libre, cualquiera puede agarrar su cámara y crear su audiencia, para que veas lo facilito que es hacer tu canal, así como emigrar, es lo mismo vas a ver que tú, ay, pero este lo logró, es tan fácil bueno, es más o menos igual, si es tan fácil, agarra una cámara y hazlo tú esa más o menos, es el dilema de emigrar no es tan fácil, unos tienen suerte, otros no a unos les va de una manera, a otros no unos son cagados en leche, otros no a unos les cuesta, cada seguidor, cada video, cada suscripción a otros igual que emigrar, a cada uno tiene su suerte, no todos tenemos la misma suerte ojalá, emigrar eso no es fácil, hijo mío emigrar no es sencillo no es fácil, no es para todo el mundo, pero tampoco es imposible, tampoco es imposible, todo va en función de lo que tú quieras de lo que tú estés buscando de tus niveles de madurez si a ti te gusta el caos, el desorden anda con tu carro a todo volumen bebe caña en todas partes, hace desastre pues emigra para Venezuela porque entonces, en países desarrollados te vas a frustrar porque aquí en estos países pues impera el orden impera la paz impera pues el sosiego o sea, aquí no puedes hacer lo que te salga de los cojones no, rey, no para nada, yo recuerdo que en una oportunidad cuando yo volví a Venezuela en el 2012 gente de aquí que no, vamos para allá porque aquí tú no puedes hacernos nada y cuando llegaron allá y se dieron cuenta que Venezuela era un desnalgue un, y no era libertad era libertinaje al punto de que podías matar a otro y no pasaba nada pues empezaron a dar cuenta que sí, es mejor el orden ¿por qué? porque Venezuela o el país sudamericano que sea, es chévere es de pinga hasta que pasa algo cuando pasa algo ya deja de ser tan chévere ya deja de ser tan sabroso ya deja de ser tan rico la libertad esa extrema ¿por qué? porque si te pasa algo a ti o algún familiar tuyo ya la cosa cambia por eso cuando te diablo de emigrar eso no es para todo el mundo no lo puedes ver igual como lo puedo ver yo ni lo puede ver el otro yo no le puedo decir a alguien que yo sé que su filosofía de vida que su mentalidad es el desnalgue el desastre el hacer lo que le sale a los cojones decirle vente a la ligera se va a frustrar la va a pasar mal muy mal por eso es que yo fundé este canal para que la persona que quiera venirse tome su mejor decisión si tú eres asiduo al canal y estás suscrito verás que yo siempre repito la misma frase y hago la misma exposición para que tú tú tomes la mejor decisión olvídate lo que yo te diga olvídate lo que te diga cualquier youtube olvídate lo que leas olvídate de todo eso cada uno decide qué hacer y cómo hacer dentro de sus posibilidades por supuesto hay que ser realista porque si tú te caes a mentiras a ti mismo estamos graves hay mucha gente que es mentirosa la gran mayoría la gran mayoría de la gente le gusta caerse a cuentos las redes sociales está lleno de eso de fantasía de mentira pero el grave problema está en que tú te caigas a mentiras a ti mismo porque una cosa es mentirle a los demás otra cosa es creerte tú mismo tus propias mentiras te pongo un ejemplo sencillo yo conozco gente que le gusta pintarle a su familia o pintar allá en su país de origen de que aquí está súper montado de aquí le va súper bien de que aquí bueno todo es maravilloso todo es estupendo vente que no sé qué cuando la persona que está allá en el país de origen se cree todo eso y finalmente reúne porque la persona que lo hace cree que la otra persona no puede reunirlo y resulta que lo consigue consigue reunir para el pasaje consigue reunir para venirse y se viene luego se da cuenta que esa vida que le pintó esa persona por internet por videollamadas por factán por whatsapp por las redes sociales no era tan cierta no era tan real como te la pintaban son sitios caros donde aparentemente esa chica o este chico iba pues resulta que no salía de su bolsillo sino que resulta que era otra cosa porque esa gente que tú ves que vive en restaurantes caros viajando esa gente pues con un sueldo normal no pasa esa gente pues anda en cosas raras hace alguna cosa rara o vive de los tipos o vive de las mujeres o algo pero alguien normal como tú como yo que gana mil mil doscientos mil trescientos mil quinientos pues paga renta paga gastos paga servicios paga coches paga pues moto paga sus deudas sus préstamos su tarjeta de crédito ropa ahorra eso es lo que a veces pasa cuando la gente le pinta una cosa que no es una cosa que es ficticia que está en la imaginación de la gente que lo plasma en las redes sociales porque lastimosamente las redes sociales están llenas de fantasía por cierto si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas es muy fácil es muy sencillo aquí abajo en la caja de comentarios hay un botón rojo que dice suscribirse al lado hay una campanita usted le da activar todas para que youtube le avise cada vez que yo suba nuevo contenido también tenemos página web como aparece aquí arriba www.gregorif.com donde yo publico cosas de interés asuntos migratorios cambios en las leyes política economía sociedad todo porque porque las redes sociales también tengo redes sociales no se puede hacer mayor publicación las redes sociales pues algo pequeñito algo puntual pero en la página web si puedes leerlo todo extendido y extenso ahí también te puedes suscribir como me consiguen en las redes sociales muy fácil como aparece aquí en pantalla arroba una alternativa uno arroba Gregorif doble F mira que la gente lo escribe mal es con doble F ojo ojo eso no quiere decir que haya gente que realmente le vaya estupendamente bien porque la hay hay gente que le va de perlas le va estupendamente bien pero esa es la minoría esa es la excepción de la regla la o sea la mayoría de la gente pasa por el trance que pasé yo que seguramente pasarás tú y que pasamos la mayoría la mayoría de la gente no le está sobrando la plata la mayoría de la gente no le está sobrando el tiempo mira yo casi no he viajado aquí en España o en Europa tanto como yo he querido porque o no tenía el tiempo tenía el dinero pero no tenía el tiempo o tenía el tiempo y no tenía el dinero es decir casi nunca tenía las dos cosas que es tiempo y dinero porque o tenía trabajo un buen trabajo ganaba bien y tal pero resulta que no tenía tiempo porque obviamente tenía que dedicarle tiempo pues al trabajo o viceversa tenía tiempo pero tenía un trabajo de mierda y ganaba muy poco y no tenía el dinero entonces no tenía ambas cosas para poder de repente echarme un viaje por actendar de bochelero dar un paseo por toda España en plan coche no porque eso no es como lo pintan te repito una cosa es lo que yo te puedo decir y otra cosa es la realidad la verdad de emigrar todo el mundo agarra y se pinta una película repito gracias a las redes sociales cuando yo estaba chamo cuando yo emigré yo tenía 20 años no existía en redes sociales lo que existía era se acuerdan de como se llamaba eso vale este Spice mi Spice algo así que eran dos o tres fotos nada más que subías ahora no ahora bueno existe el Whatsapp el Instagram el Facebook el Twitter bueno el TikTok es el coño que todas las chamas pelando el culo todas ahí si tú eres una persona detallista y eres asiduo al canal de todas formas pues aquí arriba te dejo la lista de reproducciones para que revises el canal y veas todo el contenido te darás cuenta que yo no te ando mostrando ni coches ni mi casa ni cuánto gano ni qué trabajo no para qué para qué yo voy a presumirte o generar envidia de que mira el coche que tengo mira las motos que tengo mira mira los aparatos que tengo o mira lo que he logrado no no porque realmente esa no es la esencia del canal la esencia del canal está en hacerte entender de que aquí no es tan fácil de que aquí no todo es como lo pintan de que aquí a unos les cuesta más y a otros les cuesta menos de que no todos tenemos la misma suerte de que si eres morenito gordito feo o de repente eres muy guapo hermoso y bello pues eso determina eso hace que tu vida sea o más fácil o más difícil nos guste o no nos suene feo o suene bonito así es la realidad por mucho que la gente agarre y se empeña a que no porque el amor porque la fuerza porque la esperanza si, si, si todo eso es muy bonito si todo eso es muy lindo plasmado en una película plasmado en una en una tele en el cine pero en la vida real en la vida real eso no funciona así tú no ves todos los mitos que se han caído con la pandemia no todo el mundo pensaba que Estados Unidos era el país más poderoso del planeta y más y que bueno ellos siempre salvaban el mundo siempre y con la pandemia que pasó han salvado el mundo se han atraído a los alienígenas y han inventado todo más rápido que todo el mundo no se han caído los mitos nos hicieron creer que eran el país más poderoso del mundo y eso no era tan del todo cierto se acuerdan cuando no ellos van a llegar a Venezuela y van a acabar con todo con helicópteros con aviones y van a llegar y van a acabar con todo si súper rápido ¿qué pasó con eso? tú sabes una de las cosas que yo me he dado cuenta que yo creo que ellos no decidieron entrar hasta a Venezuela ni a otro sitio para no quedar en evidencia de que eran tan poderosos como nos hicieron creer a todos de que eran un país bueno indestructible si es verdad tienen unas fuerzas armadas arrechas tienen armamentos que no tiene nadie es verdad pero no son tan arrechos como nos pintan porque mira lo que está pasando te das cuenta porque una cosa es lo que te dicen y otra cosa muy distinta es la realidad mucha gente tiene la estúpida creencia porque mira que es estúpida de pensar que los españoles todos tienen plata de que aquí no hay pobreza de que aquí todo el mundo tiene dinero de que aquí todo el mundo le va bien porque le ves un iPhone o porque le ves un coche cuando esas cosas aquí son fáciles muy fáciles de adquirir y no significa que no seas pobre o que seas rico y entonces eso genera una falsa expectativa una falsa creencia de pensar de que bueno como tiene un iPhone en mi país la gente que tiene un iPhone pues es rica él tiene un iPhone también puede ser rico no aquí eso no funciona así aquí funciona todo de diferente forma por eso siempre la gente se crea una falsa expectativa la estúpida creencia de creer que aquí en España no hay pobreza y que aquí los españoles no la pasan mal aquí también hay pobreza también la pasan mal también hay gente que no llega a fin de mes también hay indigentes lo que pasa es que casi nadie muestra eso porque también hay gente durmiendo en las calles durmiendo en refugio comiendo en comedores porque no tiene no tiene para pagar alquiler no tiene para pasar el invierno esto lo puedes hacer en verano pero en invierno como haces en invierno ves esa y muchísimas cosas más que casi nadie te cuenta es lo que yo trato de transmitir en este canal métete revísalo y recuerda yo soy Gregory y esto se llama una alternativa porque siempre 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 hay una alternativa y no te creas cuentos de camino toma tu propia decisión revisa el canal allí está todo sígueme en las redes sociales suscríbete a mi web hasta otra me voy pa' la playa no me importa nada yo vivo en la playa mientras tú trabajas suscríbete a mi web